Yo pensaba en ti, antes de pensar en ti, de tiempo completo de amor Pero lo que me amanece es que hoy me estás en ti Mientras tu sonrío lo sufro por ti Y piensa que ir sea tan imposible porque te quedas Y se acercó en todos los sueños que las jugabas Mientras tu jugabas, yo no me enamoraba Con mejores besos que en ella mi boca a ti te los daba Mientras tu jugabas, yo no me entregaba Porque imaginaba que al igual que yo me necesitaba Desarrollo se me manejó un presente y nada te faltará Mientras tu jugabas Y dónde están las juguetonas Y pensar que ir sea tan imposible porque Y si es el dueño de todos tus sueños Mientras tu jugabas, mientras tu jugabas Yo no me enamoraba Con mejores besos que en ella mi boca a ti te los daba Mientras tu jugabas Mientras tu jugabas ¡Gracias! 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 Buenísimas noches a toda la gente que están presentes esta noche, esperando que se la estén pasando bien a gusto, compadre. Es muy lindo, es muy lindo. Está bien, buenito dio gracias a toda la gente que nos acompaña esta noche, a pesar del pinche frillazo que está haciendo afuera, compadre.